Me ve uno en las costillas Voy pa' Cantabria y me llaman Chulo Ya no me crees son mentiras, si te molesto no disimulo Droga en la zapatilla, en el bus de camino al estudio Rolling up son vanilla, estoy flotando por el humo Su puto flow tiene grumos, ya me cata, ahora es un mal augurio Nadie te va a dar el turno, time for sleeping, somos como vos No quiero saber de tu gusto, pero si me apoyas, se lo apoyo en mutuo Aquí jugamos sin trucos, aunque no me encuentres, es bien lo que busco Me cuesta mantener la calma, lo siento si te estoy pareciendo brusco Me gusta hablar las cosas claras y si te callas algo yo lo deduzco Me ha vuelto frío el carmiento, ahora soy un diamante en bruto Tu entresifo por dentro y te conocí hace un minuto Siento que necesito esto, pero esto me acelera el pulso Me convenzo a mí mismo que sigo haciéndolo por gusto Ya no sé qué tengo por dentro y a veces lo siento, os juro El día que no sienta más nada será mi último en este mundo Por eso es que duermo poco, por eso es que fumo mucho Por eso es que me acuerdo poco, por eso mi lengua hacia el muro Por eso es que duermo poco, por eso es que fumo mucho Por eso es que me acuerdo poco, por eso mi lengua hacia el muro Por eso mi lengua hacia el muro No hay futuro Cómo limpiar mi alma si todo el mundo está podrido Cómo desplegan las alas si en la espalda tengo un cuchillo Cómo fiarme de alguien si no confío ni en mí mismo Cómo amar la calle si de ahí salen todos mis vicios Al borde del precipicio, mente y cuerpo en sacrificio Esto es solo el principio, no puedo fallar, doy un paso a paso Y acabo maldito, Jesus Christ, invoco a vivir y vito Chico guay, que no entiendo mi lengua ¿Dónde vais? Creo que a ningún sitio No catáis mi mensaje y mi ritmo Hablatorio como un corte perico Y he apostado por hacerlo distinto Me ha costado pero veo mi camino Tengo claro cuál es mi objetivo Tengo claro cuál es mi destino Ya no hay vuelta atrás, esto es lo que he elegido Esto es lo que he elegido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!